Son las imágenes que sin duda alguna muestran la dura realidad en la que vivimos. Promontores de basura en colonias, barrios o aún en el centro de algunas ciudades es lo que a diario se ve en este país. Visitamos algunos puntos específicos del municipio de Chalchuapa, donde se encuentran sitios emblemáticos que turistas pueden visitar. Pero esta basura es lo que en realidad le quita el atractivo a estos íconos representantes del municipio. Pues yo creo que es una falta de respeto porque para empezar es una, como le quiero decir, o sea algo fuera de orden porque a todos nos afecta por cuanto a veces a los niños, a las personas mayores y todo eso afecta en la salud de la persona. Algunas personas creen que no solo es problema de la municipalidad el que estos promontorios de basura se mantengan activos, sino también hacen un llamado a la ciudadanía a que tengan cultura de botar la basura en los lugares correspondientes. Yo para mí es que tengan educación, que son araganas, porque en su casa pueden botar la basura en algún lugar y venirla a tirar a ellas, siento yo que es suciedad, aragana la gente. Para empezar, pues como le digo, la salud de nosotros es la que afectamos y a veces pues quizás por falta de conocimiento y de entendimiento a veces la persona no entiende. Entonces yo digo que sí, hay muchas formas de cómo hacer uso de la basura, la podemos echar en un pocillo y cuando pasa el camión de la basura se puede evitar todo eso para que no haya inconvenientes en la vida de uno. Así mismo, en tiempo de lluvia, la basura genera estragos como tapar los tragantes, lo cual viene a crear una inundación y a evitar el paso del peatón como el del vehículo. Y no podemos dejar de lado las enfermedades que niños como adultos mayores pueden llegar a padecer por la contaminación de la basura. Con imágenes de Miguel González, este es un informe de Paola Castro para Punto Noticias de Guau, El Salvador.